Acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como creyentes, atribuemos fácilmente nuestra salvación a la gracia de Dios. Pero, ¿qué significa para nosotros esta gracia en la cual estamos firmes? ¿Cómo funciona ella en la vida diaria, especialmente cuando pasamos por períodos de prueba o sufrimiento? La gracia del Señor libera su poder sobrenatural en nosotros para que podamos sobrellevar las dificultades de la vida y regocijarnos en lo que Él está haciendo a nosotros por medio de la adversidad. La gracia edifica nuestra confianza en el Señor soberano. Nada luce irremediable cuando nos enfocamos en Él, en vez de hacerlo en nuestros problemas. Descubrimos la seguridad de la presencia sustentadora de Dios, ya que Él camina con nosotros en cada paso del camino. Porque hemos experimentado el amor que Dios nos tiene, somos capaces de sentir empatía y amor por los demás cuando enfrenten tiempos difíciles. En las pruebas, la gracia transforma nuestro carácter y ayuda a que otros puedan ver a Jesús reflejado en nosotros. Las dificultades son inevitables, por eso necesitamos una dosis diaria de la gracia de Dios si queremos atravesar las pruebas con la confianza de que habrá una recompensa. Si confiamos en nuestras fuerzas, los obstáculos parecerán insuperables, dejándonos desanimados y prontos a renunciar. Muchas veces confiamos en Cristo para salvación, pero luego tratamos de vivir sin su ayuda. Si la gracia de Dios fue necesaria para salvarnos, también será necesaria para el resto de nuestra vida. Solo mediante la inyección continua de su poder, podremos tener una vida cristiana victoriosa. Es mi oración que nunca falte en tu vida el premio de la gracia de Dios para que puedas afrontar las batallas que encuentras en el camino. Que podamos confiar siempre, no en nuestra prudencia, sino en su cuidado para transitar siempre el camino de la victoria. Amén.